No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Será cabezita. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. No ha venido por aquí. No ha venido por aquí. No ha venido por aquí. Eli, ¿en qué piensas? Ahí. Más huellas. Vale, bien. Venga. Vamos. Muy bien, vamos. Eh, 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 eh. Yo te cubro. ¿A cuántos ves? Hay demasiados. Rodealos, te cubro. Cúbreme. Allá va. Ah, ha, ah. 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 ¡Suscríbete! ¡No hay más! ¡Vamos, volvamos a los caballos! ¡El rastro sigue por aquí! Espero que no lo hayan cogido. ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Es nuestro caballo! ¡Debe estar ahí! ¡Zona despejada! ¡Cuidado! ¿Eli? ¡Eli! ¡Aquí arriba! ¡Dios santo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona mejor. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Ya hay más dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vamos a pagar por esto! ¡Vamos! 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 Vale, casa despejada. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga. 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 ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, D. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. La vida te da sorpresas. ¿Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Vale, ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. Ha sido divertido. Venga. Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. Calus. ¡Gracias! ¡A ver qué tenemos! Sí, no está mal. Había una zona de observación. Eso es buena señal. ¡Atrás! ¡Eh! ¡Allí! ¿Es eso? Eso es. Sí parece un espejo gigante. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí. Quiero que se escape. Vuelvo ahora. Parece que alguien ha improvisado un cierre. ¡Tienes un cierre! Sí. ¡Gracias! Oye, estaba pensando... Me hubiese gustado ser hasta una otra ¿En serio? Sí ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado No digas que no ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado así? Ah Cuando era crío, quería ser... Cantante Venga ya Va, en serio Cántame algo ¿Ah, no? Venga, que no me río Va a ser que no Joel Porfa Vaya, ¿esos no son monos? Sí, un montón Vamos Era algo impresionante ¿La primera vez que ves un mono? Nunca había visto un mono ¿Por qué no hemos visto a nadie aún? Puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos Sí, tal vez Eh, mira Luciérnagas Vale, vamos a probar esa verga Me quedaré con Callus Un placer Bien No se mueve No se mueve Vale ¿Qué pasa? No, no, no. No, mierda, esporas. No, mierda, esporas. No, mierda, esporas. No, mierda, esporas. No, mierda. Debería aguantar. No, mierda, esporas. No, mierda. No, mierda, esporas. No, mierda, esporas. No hay nada. Ya, esperaba encontrar a alguien. Entremos. ¿Ya habías estado en una sí? ¿Qué, una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... Tú ve a Sara siendo muy joven. Oh. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado. ¿Demasiado? Venga, demasiado. Eh, ¿y qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. Está oxidada. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Y si pasamos por encima? Muévete. Bueno, no es lo que estaba pensando, pero valdrá. No, no es lo que estaba pensando, pero no es lo que estaba pensando. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Gracias. Veamos qué hay. Oh, ya. ¿Hola? ¿Luciérnagas? Ha venido la cura para la humanidad ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando ¿Luciérnagas? 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 Nada útil Gracias. No hay cuerpos. Eso es bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se han ido. Perdimos otros dos. No hay cuerpos. ¡Mierda! Dios. Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Sigue buscando. Encontraremos algo. Esos son cuatro pales de equipo de laboratorio embalados y listos para enviar. Bien. La gran pregunta es, ¿qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado. ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan. ¿Qué? 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 Si buscas a las luciérnagas, se han marchado Sí, va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo a reflexionar Había años en los que parecían Esta puta cosa fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital Semer y en Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca, bueno, a caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? No importa Sabemos a dónde ir Larguémonos de aquí ¿Por qué? No quieres bå視 ¿No quieres caer? Jesús Joel ¡Sí! ¡Mierda! ¡Verdad por esto! 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 ¡Verdad por esto!